Oye, cojero, escúchame, weón, he tenido el peor día de mi vida, weón. Fui al cine, no había nada que ver en el cine, y solamente había para ver Rápidos y Curiosos, se, weón, weón, y hay una escena, escúchame, no, hay una escena en la que Vin Diesel está en su favor, en un puente, en un puente, que tiene un puente, y viene un tanque del otro lado, y una weón sale volando, y Vin Diesel sale volando, y se enchocan en el aire, weón, en el aire, weón, y caen encima de un carro, y Vin Diesel dice, yo no sabía que íbamos a caer acá, tuve sexo, que, 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 y entonces voy a mi casa, voy a mi casa para ver esta película que tú me has vendido, y no tiene subtítulos, y está traducida en español de Vin Diesel, es que a mi pata le has vendido una, que tenías ahí, otra película, mindless, la misma 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 película, la misma película, la misma película, con subtítulos, weón, por qué, weón, tenías ahí, weón, ahí la tenías, ya, entonces, tú me vas, no te rías, weón, entonces quiero que me dé, con el orto, es otra película, ¿qué?